Go, mis hermanos, a Mara que linda, a Lani, yo soy la mamá, y el esposo de mi mamá, soy Giovanni, la familia de Lani Hola Terricolas, si esta es la primera vez que despojo de mis videos, pues, bienvenidos a Lani Mira, suscríbete ya, 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 o serás, wow, podrido, y pues nada, hoy estoy con mis mejores amigos y familia Mis hermanos, a Mara que linda, a Lani, yo soy la mamá, y el esposo de mi mamá, soy Giovanni, la familia de Lani Es a Capela, y pues nada, mis mejores amigos, los polinesios, los poli, los poli, los polinesios, hicieron un video en donde compraban todo lo que querían, pero a ciegas Y pues nosotros el día de hoy vamos a hacer lo mismo Ok, familia, boom, en la ruleta tenemos todas las categorías, que son, libros, revistas y cómic, juegos y juguetes Electrodomésticos Antigüedades y colecciones Belleza y cuidado personal Bebes Celulares y telefonía Ropa y accesorios Y relojes y joyas Oh my god Cada uno va a tener dos oportunidades de tirar, nada más Nos vamos a vendar los ojos, la categoría que caiga, vamos a darle click y tenemos que deslizar y parar, y eso es lo que a mí nos va a comprar Lo que sea que caiga, yo se los voy a comprar Me siento como en el precio, es correcto amigos, ya quiero que comience esta ruleta Y una regla es que si cae en una cosa y no les gusta, solo tienen una oportunidad para decir, no, la quiero volver a girar, pero solo una vez Y ya donde caiga, ahí ya fue Pero acá, en la categoría En la categoría No me gustaría joyas ni relojes, ¿no? Por Ah Acá hacemos por el más chiquitito, o sea A la Bini A ver A ver A ver Ya ¿Quién salió? ¡Celulares y Telefonía! ¡Celulares y Telefonía! Dale click donde quieras, arriba, abajo, listo, no podemos decir nada, Aladín no va a ver, dale Aladín, cuando quieras para, donde quieras para, acá, perfecto, no les contamos esta parte, la persona escoge acá y todo el resto ve menos la persona hasta cuando el artículo llegue acá, o sea nosotros no vamos a saber que escogimos hasta cuando nos lleguen los artículos. El único que vas a ver todo soy yo, porque pues yo soy el que voy a comprar todo. No te puedo creer, no te podemos decir todavía. Next. Te salió algo re chevere. Te ganaron algo chevere. No. Amara, vamos en orden dronológico de Ays. Pequeño al más grande. ¿Qué te salió? Piñatas y fiestas. Piñatería de fiestas, mi favorito. ¿Dónde está? Dale lo que quieras. Sí. Listo, ahora empieza. Dos, tres, ya. ¿Ese es fiesto? ¿Ese es fiesto de otra vez? ¡Listo! ¡Ay no! ¡Ay está re chevere! ¡Oh my god! Ahora sí me quiero yo reír. Tengo mucha presión. Eso está re caro. El mejor regalo que te va a ganar en toda tu vida. Siguiente. ¿Pero y entonces tú qué? ¿Tú te vas a comprar tus mismas cosas? Sí. A menos que ustedes me lo quieran regalar. No, no queremos. Para el próximo capítulo. Pero no sé dónde cayó. Papi, es que le faltó un palito. Pero me cayó en lo morado. Es de lo morado, sí. Antiguas y colecciones. A mí sí me gusta porque son cosas antiguas. Será que salga algo chevere para Terricolandia. Ya puedes pinchar donde quieras. Otra vez. Ahora puedes empezar a bajar. Aquí, esta cosa. Duro. Ah bueno, miren, yo no sé qué pensar. Pues es muy educativo. ¿Cartashan, Cartashan, Cartashan? ¿Cartashan, Cartashan, Cartashan educativo? No, ya entendí. Es un poster. ¿Qué? ¿Un poster Cartashan que me voy a educar? ¿What? Ahora le toca a la mamá. Andamos ruleta en una camioneta. Andamos ruleta en una camioneta. Bebes. Amigos, yo de tanto decir no quiero que me salgan a los bebés, más al menos los bebés. Igual acuérdate que tienes una oportunidad para cambiarla. Puedes utilizarla acá o en la otra. Quiero utilizarla ya. ¿Segura? Sí. Última palabra. Ok, un bebecito, el bebecito. Bailaré. Y ya el que me salga, que me salga. Duro cielo. ¿Qué salió? Belleza y cuidado personal. ¿Ya puedes fichar? Sí. ¿Ah, sí? No, Shobani sin ayudas. No, no. Acá. Dale. Me parece que es una compra re buena. ¿Para la mamá? Para allá no, pero es buena. Ay, no. Y aparte yo no tengo una de estas, entonces cuando llegue mami, ya sabes que me puedes regalar. Muchas thank you. ¿Cómo así es una compra para un hombre? Next. Show money. Show money. Show money. Gira, gira, el tono está listo. Relojes y joyas. ¿Qué? Lo llamé. Le salió, amigo. Relojes y joyas. Cielo, yo veré. ¿O no quieres utilizar tu oportunidad para cambiar otra vez? Lo voy a pensar. No. Puedes pinchar. ¿Dónde estás? Listo. Dale. No. 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 No, no. No, no. No. No, 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 a ni le va a gustar. Si le va a gustar esta cherry. ¿Quieres una compra útil? Se gusta rota. ¿Quieres mirar en bebés o quieres cambiar? Bebes ¿Quieres mirar en bebés o quieres cambiar? Bebes Chusa Listo Sube el dedito Sube hacia arriba Cuando quieras Y donde quieras Bueno, muy bien, sí Si para la inesa bien puede que a él le guste Sí Yo nunca había visto esto en mi vida jamás Excelente decisión hermano Sigue Amara que linda En este momento la cámara paró de grabar Pero no nos dimos cuenta Pero a Amara que linda le salió ropa y accesorios Y pues ahora imagínense a Amara escogiendo ropa y accesorios Fin Amara te prometo que no es tan chévere Lo que pasa es que no Si le digo, si le digo ¿Quién te ha dado caso se vendía y ya no hay miedo? 1, 2, 3 2 2 3 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 Juguetes, listo. Ojalá te salgan los juegos de Xbox. Vamos a algo chévere, por favor, no nos decepciones. No decepciones del juego y juguete de la familia. Ay, no, tengo miedo. ¡Re chévere! Todo lo que salga ahí, amigos, es paladín. Se lo escogí paladín. Cuando yo era el niño más chiquito siempre quise eso. Si me van a dar un camelo con pros ni nada. Bueno, lástima. Y por último. ¡Chau, Ani! Muy bien, mi amor. Voy a sacar electrodomésticos. ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Salió! ¡Piñetería de fiesta! ¡No te ocurre! ¿Quieres cambiarla o no? ¿Qué tal me salga bebés? Pobre Amara, qué linda. Voy a tomar la opción. Perfecto y regicio. ¡Suelta a la DJ! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! No es llanto por nada. Ahora soy una chica. ¡Libro, revista, chicos! Yo dije que no quería leer. ¿Aprendimos una buena lección aquí? ¿Al quien no quiere sopa? Se le dan dos tazas. ¿Puedo tomarla? Fui la tía Berta. De pronto te sale algo re chevere, no lo juzguen ¡Carma! Es que no escojas eso Me tocó a mí ¿Voy a que las pinzas? Perfecto ¿Qué es eso? No, todo se ve picho Ponga maquillake Dale, eso es ¿Qué? ¿Qué es eso? Picho, picho, yo sabía ¡Yo sabía! ¿Pero qué es eso? Cuando eso llegue descubriremos qué es eso Ya no nos sentimos, para mí eso está re picho ¡Eso, compre! En este momento voy a comprar lo que todos escogimos Y vamos a esperar a que llegue la otra semana Cuando lleguen las cosas nadie las puede abrir Hasta que llegue todo Abrimos todo al mismo tiempo Ahora quedémonos aquí todos sentados esperando a que llegue ¿Ya? No ¿Ya llegó? No ¿Se sacó? No No ¿Escucharon eso? No No Una semana después Y la mamá tiene nuevo cambio de look extremo ¡Qué bueno! ¡A mí al Mina! ¡Y al Adín también! ¡Qué bueno! Mejores amigos, ya por fin llegaron todos los regalos de nosotros después de una semana Nadie los ha visto todavía Siento que soy el más pobre, todos mis más poquitos Si miran todos es el más poquitos No sé qué pensar al respecto Yo miro todo y se me salió la lágrima ¿Qué es esto? Amigos, es como una hoja con una circular del colegio ¡No lo juzgues! ¡Ábrelo! ¡No! ¡Una factura! ¡Y ya! ¡No! ¡Mira bien adentro! ¡Ahí tiene que estar! ¡Ah! ¡Cielo! ¡Nos podemos! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Me encanta porque eso lo puedo comparar! ¡Perdón! ¡No juzguen porque sea pequeño! ¡Me encantó! ¡Sí! ¡La mitad para ti! ¡Y la mitad para mí! ¡Ah! ¡Cheque! ¿De una vez cuánto le das a tu premio? ¡200! ¡Ah! ¡Mi esposo! ¡Te amo! ¡No más! ¡Nez! Es mi turno. El primero que voy a destapar es este. Amigos, este premio está re pesado. Quiero que estás destapando el que yo quiero. ¡Ah! ¿Eh? ¿Por qué miraste a Giovanni? ¿Por qué no me miraste a mí? Es una máquina de afeitar. ¡Sí! Máquina de afeitar. Me siento súper feliz. ¡Un tutorial! No para mí. Recuerdan que a mí dijo que él quería una. ¡Sí! Vamos a ver que sus amigos uno de pronto hace truques, negocios, cambios. ¡Cheque! Siento que le podría funcionar un poquito más a Giovanni porque es el que tiene más barba de todos nosotros. Pero a mí también para mí un bigote de pobre y mi barba de pobre. A mí también me funciona. ¿Para qué? Para mí. El bigote de pobre de barra. ¡Alabín veinte! Me siento feliz que este fue un regalo de verdad muy chévere. Siguiente. ¿Qué cosa? Es... 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 Vamos a ver qué es esto. ¡Guau! 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 ¡Un dedo! En la mano a mano no usa. ¿Estás contento con tu regalo? Sí. ¿Cuánto le das de 1 a 10? ¡10 de 10! ¡Guau! Siguiente. No, no, no. ¡Más aquí! Amigo, yo tengo miedo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no! No, la máquina, no tengo dos puntos. Ya, voy a abrir el signature primero. No, no tengo usted chènetín. No, no, no tengo usted chènetín. Es... Una semilla. Una semilla. ¡Una semilla! ¡Yay! Una estrotaconfetis. Está perfecta. Ya llegó justo para ya casi los cumpleaños. Los dos es para mi foto de cumpleaños. ¡Bien! Le voy a dar 10 de 10, porque hay que ser muy agradecidos por este regalo. Leche en polvo, Clint. Gracias, Ami. Oigan, esta leche está gigantona. Cuando Amara era bebé, la mamá siempre compraba esta leche y yo siempre iba a la cocina a atracarla. Vamos a comerciarla con la cuchara, porque es súper deliciosa. A mi regalo le doy un... 6 de 10. Pues es que ni siquiera puedo tomar bien leche. Ahora vamos a estampar la segunda ronda. Se supone que es el mejor que yo haya pedido, porque da joyas y redoes. Pues ya si redoes, era eso. Eso es libros y cómic. Un libro, cosas que piensa cuando... Ay, está re chevere. Amara los 10. Ya lo leí. Eche. Esto fue algo que nos dejó a todos en choc. Lo que esto se dio fue lo siguiente. Giovanni cuando cayó en la categoría de libros, lo que pedimos si era un libro, pero era un libro virtual. Lo que Giovanni escogió fue un libro virtual de Dummies para aprender alemán o algo así. Entonces el señor me escribió y me dijo como, oye, esto es un libro virtual, yo no te lo puedo enviar ni hacer nada. Tengo estos libros, escoge uno y te envío uno físico. Y pues ese fue el primero que vi y escogí eso. Ay, gracias a ti. Bueno, mi primer libro. En la vida esa que uno tiene que leerse 100 libros, ¿no? ¿Ah, sí? Yo mando ahí el libro de Ami. El libro es el libro de Ami. ¿Y te gustó? Sí. Gracias a nadie. Gracias a nadie, hermano. A este le doy un 8 de 10. Es que no soy tan buen lector. Podemos hacer un intercambio de este libro con la leche clean. ¡Nez! ¡No, mami! Me lo enviaron en una bolsa de Mickey Mouse. Todos ya saben que a mí me encanta Mickey Mouse. Son mis personajes favoritos de Inés de toda la vida. Son mis personajes favoritos de Inés de toda la vida. Muy bien. O sea, que las personas de este regalo adivinaron. Saben que a mí me gusta Mickey Mouse. El Dr. Ralph Saragán también los amo. Amigos, son unos poquitokis. ¿Cómo se llama esto? Unos amonianomes. Muy bien. Están increíbles. No, mamá, me los no van a mí. Miren, amigos, están re cheres. Unos poquitokis, me encantaron. Pero mira, es para mayores de 38. ¿Mayores de 38 lo que hacen para mí? Yo andé en la cocina y yo, cielo un tinto. Eso está genial, amigos. Quiero esto. Estoy afortunada. Mami, ¿cuánto le das a los boquidoki? ¿Cómo se llama eso? ¿Doki doki? ¿Cuánto le das a los boquidoki? Sentado debajo de un árbol, debajo de un árbol, debajo de un árbol, debajo de un árbol. Sentado, me puse a pensar. No jamás nos anemos a peinar. ¿Cuánto le das a los boquidoki? 25 de 10. Ay, yo tengo gracias a la montana. Siguiente. Aladichis Pinchis. Es un cereal infantil para comer. ¿Cuánto le das de un adiós a tu regalo? Muy bien, Aladichis. Next. Es de una presión, es decir que todos suben una controversia. Tengo miedo. Uy, es de abrir con ojo. Rompela, rompe la piñata. Ah, es una moleta. Amigos saben que se asusten. No es de un estilo digamos urbano como suelo usar. Pero las moletas siempre son necesarias para los viajes, para la universidad. Pon el horario. Me gusta mi regalo. ¿Cuánto le das? 10 de 10. Y por último. Amigo 10 de 10. Este es el último regalo de todos. Vas a sacarlo. Una pinche de soda estéreo. What? De su álbum. Séptimo día. No, descansaré. Séptimo día. Eso no era un programa también. Entendía que habrá más personas ilegalmente. Sí, sí, sí. Séptimo día. Es algo educativo. Mira que sí. Sí, porque educativo. Son como planetas, ¿no? Sí. Está súper chévere. Yo no soy tan fan de soda estéreo. Me gusta una que otra canción. Los colores de los planetas están muy fluorescentes. Lo puedo mandar a desmarcar y lo puedo poner en Terricolandia. Sí, porque está muy colorido como todo lo que tienes allá. A este pinche de soda estéreo este último día no descansaré. Le voy a dar nueve de diez. Sigamos a la cuenta de tres. ¿Cuál creemos que fue el mejor regalo de todos? Pero antes de decir en los comentarios cuál fue el regalo favorito de ustedes de todos los regalos de ti. Para mí. Y para mí. Y para mí. Y para mí. El mejor regalo fue... Uno, dos, tres. ¡El reloj de todos! ¡El reloj de todos! ¡El reloj de todos! Los dejamos en la cajita de abajo. Para que vayan a verlos. Cuando se termine este video. Acá. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Que nos pueden encontrar como... ArrobaSoyShobani. ArrobaBailarina77. AñaBalarinchaPinche. ArrobaMaraQueLinda. ArrobaAmiRodriguez. Con doble zeta al final. Igualmente absolutamente todas, toditas, todas nuestras redes sociales se las dejamos en la cajita de abajo. Y ya. ¡Hasta la próxima terrícola! ¡Ami! ¡Disculpen los errores! ¡Trabajo para la inversión! ¡Pami! 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 ¡Pamilia de Ami! Te tengo el mundo a mis pies. Te tengo todo lo que quieras también.